Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi llanta se mueve Mira el ritmo como lo tiene, hago música que antitiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi toda mi llanta se mueve Mira el ritmo como lo tiene, hago música que antitiene Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así